El editor económico Jaime Aristi Escuder, quien nos habla acerca de todo lo que está ocurriendo en esta materia. Doctor. Buenas noches. El Banco Central Europeo está decidido a estimular el crecimiento y el empleo en la eurozoría. Por eso estableció una tasa de menos 0.10% sobre los depósitos del dinero ocioso que mantienen los bancos en el organismo emisor. La reacción fue inmediata. Un día después de que se iniciara la aplicación de la tasa de interés negativa, lo cual equivale a un impuesto, los bancos retiraron más de 25.000 millones de euros, bajando sus depósitos ociosos en el Banco Central Europeo a 13.587 millones de euros. Se espera que ese retiro de efectivo deprese el euro y aumente la competitividad de la zona euro. Algunos países como España se beneficiarían mucho de ese empujón competitivo, pues lograrían aumentar sus exportaciones y reducir la tasa de desempleo, que se encuentra en niveles socialmente inaceptables. En la República Dominicana, los bancos tenían a inicio de junio 23.546 millones de pesos de depósitos de corto plazo en el Banco Central. Esos recursos están remunerados a una tasa de 6.25% y, de acuerdo al gobernador Héctor Valdés, podrían ser destinados a financiar actividades productivas. Si esto se logra, aumentaría considerablemente el nivel de inversión y la capacidad productiva de la Nación. Mi recomendación es que ese dinero ocioso se convierta en financiamiento de la reindustrialización que se requiere para elevar la competitividad y aprovechar las bondades de los acuerdos de libre comercio, en particular del Derecafta. Buenas noches.